...de Menosiano Carranza, interpretan en melodías de los hermanos Domínguez, de autores del pueblo hermano de Menosiano Carranza y otras más. Tierra de la Marimba, tierra del extraordinario Manuel Lechuber Borràs, que yo sigo insistiendo, uno de los músicos de todos los tiempos, uno de los mejores de la Marimba, el virtuosísimo don Manuel Lechuber Borràs, que en gloria esté, porque en nuestro corazón, aquí vive Manuelito El Güero Lechuber. Por acá viene, dentro del repertorio, hay una que se llama Sechingué el Ratón. Creo que le compuso algún adversario suyo, ¿quién fue? Doña Margarita, ¿quién le compuso esa? ¿No fue Pancho? ¿Ya se fue, Doña Margarita? Ah, bueno, ya, ¿por qué la quiero atrás? Creo que se la conduce el maestro Pancho Santiago, de allá de Carranza. Y dijo, esta no la va a poder interpretar el güero Lechuber, dijo este señor, este, Pancho Santiago. Y dijo el maestro Lechuber, ¿qué cosa? ¡Ja, ja! Ay, no se chingó el ratón, ¡vos te chingaste! Y lo interpretó, excelente, bueno. Pues viene, y desde luego lo recibimos con mucho gusto, con mucho cariño, a estos chavitos que vienen con el atuendo por esas tierras. Viene, yo soy Chiapas, La Paloma, Mi Tormento, de Abel Domínguez, Adiós en el Puerto, de Ernesto, Don José de Ernesto Domínguez, Sierra Morena de Ernesto, Perfilia y Frenesí de Alberto Domínguez, Remembranza, Estos Celos, Bueno, esa ya es de, ¿de quién es? Bueno, la que ya está Chente Fernández, ¿verdad? Y luego ya, la que les digo, se chingó el ratón, y luego el parranderismo. Bueno, pues muy bien, con mucho gusto, con todo el cariño, recibimos, ah, pero antes que nada, aquí está, dice, la marimba infantil, provincia de Llanos, de la Casa de la Cultura de Venustiano Carranza, Chiapas, antes San Bartolomé de los Llanos, surgió en el año 2009, integrándose por niños y niñas en edades entre 7 a 12 años. Desde su inicio, cada uno manifiesta un alto aprecio por el bello instrumento representativo de nuestro Estado, la marimba, la llevan en la sangre y en el corazón como el más preciado orgullo. Figuras como Don Corazón de Jesús Borrás Moreno, Ángel Francisco Santiago Borrás, y el solista internacional Manuel del Carmen de Schubert Borrás, son para ellos grandes estímulos que nos impulsan a seguir adelante, llevando su mensaje musical a todos los rincones de la geografía chiapaneca y más allá de las fronteras. Han actuado con mucho éxito en diferentes partes de nuestro Estado, en fiestas populares, en diversos encuentros maripísticos y de casas de cultura. En repetidas ocasiones del año pasado, llevaron su espectáculo musical a los visitantes de los cruceros que arribaron a Puerto Chiapas y Capachula, y fueron muy aplaudidos por los turistas que los escucharon con admiración. Sin duda alguna, un dato relevante es que el 20 de noviembre de 2010, en la ciudad de Tuxa Gutiérrez y en el Salón Carlos Olmos de Coneculta, participaron en el 24º concurso estatal de Marimba, en donde obtuvieron el primer lugar en la categoría infantil. Luego, el 23 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa de Tuxa Gutiérrez, participaron en la inauguración del X Festival Internacional de Maripistas, en donde recibieron su reconocimiento como triunfadores. En enero del presente año, grabaron en Tuxa Gutiérrez, su primer disco con melodías representativas de Venus Piano Carranza. Hoy, con profunda satisfacción, se presentan en esta legendaria ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el marco de la Feria de la Primavera y de la Paz 2011, en el octavo festival de homenaje a los hermanos Domínguez Borrás, ejecutando orgullosamente parte del repertorio de quienes han dado renuncia.